Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Mónica y bueno, espero que os guste todo lo que vayáis viendo por aquí porque ya tenéis unos cuantos vídeos, así que si estáis aburridas, pues mira, aquí tenéis cositas para ver. Sé que si ya me habéis visto el vídeo anterior diréis, estaba igual que en el vídeo anterior, sí, llevo el mismo maquillaje pero es que estoy aprovechando el mismo día para grabar este segundo vídeo. ¿Por qué? Porque ahora tengo tiempo. Generalmente me cuesta encontrar un hueco para grabar vídeos y ahora es aquello que acabo de grabar uno que es el que os dejé antes y estoy pensando, digo, ostras, en el canal os he enseñado mis sombras sueltas de Colourpop os he enseñado también mi colección de sombras y paletas de neve, pero no os he enseñado nada de Nabla, ¿vale? Sí que hay algún vídeo tutorial con paletas de las que ahora ya sabéis que generalmente sacan paletas ya confeccionadas por ellos mismos, últimamente llevan ya no sé si dos o tres años haciéndolo, las tengo todas y bueno, de alguna sí que os he hecho tutorial, pero es que aparte de esas paletas tengo sombras sueltas de Nabla de hecho este look está hecho con sombras sueltas de Nabla y con un labial de Nabla también y entonces he pensado, ostras Mónica, ¿sabes qué podrías hacer? porque es una de mis marcas favoritas Nabla, me encanta, tiene una calidad brutal, esas sombras son una pasada y he pensado en haceros un vídeo enseñándoos lo que tengo, mis paletas de Nabla junto con mis sombras sueltas y dejaros swatches, entonces me ha venido así la luz en un momento y decir, ostras, no tengo ningún vídeo con las sombras sueltas que tengo y tengo unas cuantas y no descarto acabar con alguna más en cuanto se pueda pero aparte de eso tengo las paletas también y no sé, he pensado en eso, haceros una ronda, una ronda rápida enseñándoos las paletas que tengo ya de las últimas porque desde que empezaron a sacar paletas ya confeccionadas, las tengo todas, soy una coleccionista de Nabla adoro esas paletas, todas y cada una de ellas tienen algo especial y me parecen una calidad brutal pero aparte de eso también enseñaros las sombras sueltas que tengo, que también son espectaculares y dejaros swatches, por si en algún momento no queréis, no os acaba de convencer alguna paleta en concreto pero sí que os gustan las sombras sueltas y os queréis hacer vuestra propia paleta así que he dicho, pues venga, vamos a hacerlo ahora y nada, pues eso voy a hacer, voy a enseñaros mis paletas de Nabla y también mis sombras sueltas y os dejaré swatches de todas ellas abajo en la cajita de descripción os dejaré las paletas, los nombres y tal por si queréis saber cuáles son y también os dejaré los nombres de todas las sombras sueltas que os enseño aquí por el mismo orden que os las enseño en el vídeo porque si alguna os llama la atención, pues que sepáis cuáles y dicho esto, pues nada, paso a enseñaros todo el material que tengo y a dejaros los swatches, espero que os guste y ya os digo que esta colección se va a ampliar en breve así que seguramente habrá nuevo vídeo lo siento, no estoy haciendo pedidos, pero esto no podía esperar y es que lo vi y dije, esto lo necesito ya y ya está yo no sé si para el momento en que publique este vídeo ya lo tendré en mis manos o no pero bueno, si es así, pues igual son dos vídeos de Nabla seguidos pero bueno, ya os digo me ha sacado unas paletas nuevas y son espectaculares y tengo muchas ganas de meterles mano así que seguramente cuando las traigan os las enseñaré y haré look también con ellas seguramente un look con cada una pero en diferentes vídeos porque como haga tres looks como la otra vez será vídeo de una hora y me vais a matar así que nada además es que es agotador porque bueno, fue un poco agotador hacer ese vídeo porque era desmaquillar, maquillar, desmaquillar, maquillar y acabé con la piel hecha polvo pero bueno, seguramente os haré vídeos diferentes con cada paleta con un look con ellas y espero que os guste dicho esto paso a enseñaros mi colección hasta el momento de sombras de Nabla nos vemos al final bueno, pues todo esto son mis paletas de Nabla y bueno aquí tengo dos paletitas de sombras sueltas no sé si os las enseñaré por orden o aquí pero bueno, más o menos creo que la primera que compré fue esta la Dreamy de Nabla después de las sombras sueltas claro es esta de aquí es preciosa y bueno viene así ya está estas os las enseño un poquito más rápido porque seguro que estáis hartas de verlas y bueno es así de bonita ya no se cae ya no se cae y bueno es así es preciosa tiene aquí un espejo como veis y es súper bonita además la pigmentación es muy buena os dejo un poco swatches así aquí para que la veáis es que estas paletas son muy buenas estoy haciendo así en plan rápido la última ahí bueno son estas de aquí a ver ahora como la enseño ahí ahí las tenéis son unas sombras súper bonitas ya veis con una muy buena pigmentación aunque no se ve muy bien así pero bueno ya si acaso miraré de hacer foto con todos los swatches y al final del vídeo ya os dejaré los swatches más de cerca y así los veis mejor pero bueno es una paleta súper bonita ya os digo hace un montón de tiempo que la tengo fue de las primeras que sacaron y me encanta me gusta mucho luego sacaron Soul Blooming que esta es más primaveral tiene un packaging también súper bonito y es así de colorida y esta no me va a caer cachadillo como veis sigue pues la línea de la otra vale pero los tonos son más primaverales y bueno voy a intentar hacerlo diferente para que lo veáis mejor ahí tenéis no veo yo mucho pero bueno esta la dejo por aquí esta es muy clarita esta se funde con mi piel esta de aquí estas son mate todas veis esas son mate la verdad que estas sombras se trabajan que da gusto esta es espectacular es que no se ven lo bonitas que son en persona que si os gustan los tonos así malvas y lilas esta paleta es una una maravilla que me voy sacando los swatches esta de aquí también es ideal para dar luz y esta es la última y bueno ahí las tenéis las sombras sueltas ya sí que os las enseñaré más de cerca los swatches porque quizás no están tan vistos esto en cualquier en cualquier vídeo o si os pasáis por instagram podéis ver los swatches tranquilamente por eso os lo enseño un poquito más más rápido pero bueno como veis tengo una buena colección luego viene esta la secret palette que también tiene es parecida pero esta es un poco más grande veis es un poco más grande esta y es espectacular me encanta el diseño es una preciosidad y bueno os enseño también por dentro saco el plástico y es este de aquí esta para mí es una de las más variadas porque tiene ahí tonos rosas marrones azules tiene cálidos y fríos me parece muy bonita a la hora de combinar voy a intentar hacer los swatches también para que veáis ahí si me salen un poco chuchurrios por favor disculpadme porque es que así al revés es como que no sé hacer swatches que son muy bonitas esta me faltará brazo mirad esta de aquí se me ha quedado en el dedo y seguramente se me quedará la marca en el brazo mirad ese marrón como tiñe esta es para dar luz que son muy muy bonitas aquí me quedan dos voy a poner por aquí y esta estas de aquí son súper bonitas no lucen porque soy muy blanquita pero son preciosas como veis ahí hay un buen surtido de tonos esta me encanta ya veréis como ahora se me queda esta verde ahí marcada cuesta mucho de sacar esta se queda ahí mirad se me ha quedado no se ve mucho ahí pero yo sí que la veo aquí en fin vamos a por la siguiente voy a cambiar de toallita ya también esta es la poison garden que como veis también es preciosa el packaging es una pasada es que me flipa mucho es brutal y los tonos pues a ver como veis son preciosos también esta la usé hace poco en un tutorial también ya os lo dejaré enlazado si acaso lo que encuentre por ahí que haya hecho con nabla os lo dejaré enlazado abajo esta es también grande igual que la otra de antes son los primeros tonos vamos a ver vamos a ver me quedan dos ya no se ve porque se camufla con mi piel ya me he manchado y bueno son estas de aquí y estas de aquí me encanta una de las que más uso le he dado bueno es que le he dado mucho tuti a todas la verdad para que vamos a mentir le he dado mucho tuti a todas venga os enseño la última que compré y luego os enseño las cuti palettes que esas son anteriores a esta esta es la última es la dreamy 2 bueno viene en la cajita el packaging es este de aquí creo que esta también os la enseñe y las cuti palettes también os la enseñe todo lo que tenga de nabla por aquí os lo dejaré enlazado abajo y acá vamos antes porque ahí también hay y aquí también son estos tonos esta es súper bonita es muy especial muy brillante ya empieza aquí ya habían otras texturas las otras seguían más o menos las texturas que ya tenían las sombras sueltas pero esta es diferente igual que las cuti palettes esta de aquí esta es mirad ahí que brillos esta es mate es que la segunda es una pasada venga que vamos con más brillos esta de aquí esta es una pasada está dorada son claritas pero son de estas que puedes hacer también un montón de cosas interesantes y ahí están todas estos son todos los tonos que hay intentando que se vean bien con el sol espectacular y ahora sí os enseño las cuti palettes que ya os digo las he dejado por aquí en algún vídeo pero bueno os las enseño un plan rapidito y así que me pongo a enseñaros las sombras sueltas pero esas os las enseñaré de cerca porque así las veréis mejor esta es la cuti palette coral estas son más chiquitinas y bueno llevan seis sombras también es preciosa y os enseño swatches que no pillo mucho esta es la coral es preciosa esta la he usado mucho yo en verano porque es muy bonita voy a usar otra toallita yo las toallitas no las uso para desmaquillarme las uso para quitarme los swatches y ahora os enseño la nude que es la última que me falta de las que son así las tengo para que veáis ya incluso ahí con el cacharrito para que no se me estropeen esta es la cuti palette nude el packaging es precioso también y esta pues si no os va tanto el colorido es preciosa también para looks más naturales es muy muy bonita venga que voy con los swatches y esta es la nube super bonita y ahora si ya tocan las sombras sueltas porque de paletas de momento solo tengo estas me faltan faltan las que tienen que llevar pero por ahora son las que tengo ya veis que soy coleccionista total de esta marca me encantan las sombras son una pasada y de las sueltas tengo todas estas y estas de aquí y ahora las voy a enseñar lo único que los nombres a ver porque estas son sueltas pero no tengo puestos los nombres y no me acuerdo de todas y si saco una por una va a ser un lío os los voy a dejar abajo en la cajita de descripción vale en lugar de deciros los nombres porque es que si no vamos a ver bueno o igual me los apunto en un momento y ya os lo pongo os dejo un momento bueno pues aquí las tenemos todas ahí y bueno empezamos por Calypso que es esta de aquí Selfish Hunomun Nereire y Tribeca esta es la primera fila ahora vamos a por Ground State Mimesis que es una de mis favoritas Lilac Wonder Absinthe esta es tremenda y Babylon vamos a por la tercera fila y empezamos con Moonrise Entropy Snowberry Circle que pilla un poco ahí perdonad los ajustes Circle está ahí esta es ideal para transiciones y Dreamer y vamos a por la última fila y empezamos con Mystic Alchemy es la que llevo ahora en los ojos Heresia Under Pressure que con el dedo pequeñito se puede coger menos ahí y Camelot y esta sería la primera paleta y esta es la segunda paleta que tengo de sombras sueltas y empezamos con Grenadine que es una pasada Eternity Chattermark Virgin Island y On The Road y las sombras que faltan pues os las dejo a continuación Pitch Black Madre Perla Zoe Snowberry Shape Tape y os enseño la última Coconut Milk esta no se ve porque se camufla con mi piel básicamente esta la he cogido para iluminar el arco de la ceja un poquito pero bueno son estas y esto es todo seguimos ¿qué os ha parecido? supongo que muchas ya sabíais las paletas ya las tenéis muy vistas pero y las sombras sueltas que no son una pasada yo es que junto con Neve y Colourpop y Lethal que me olvidaba son unas sombras que me parecen a mí espectaculares de una calidad brutal de hecho son unas sonicas cuatro marcas de las que tengo sombras sueltas y empecé ya así porque ahora ya muchas se han dedicado a hacer paletas pero empezaron todas con sombras sueltas y desde las pocas que me he ido comprando las sombras sueltas y la verdad que no me arrepiento para nada porque son una pasada pues bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así dadle al like y bueno si no estáis suscritas si os apetece seguir viendo cosas que vaya subiendo por aquí pues nada os suscribís y le dais la campanita para que youtube os avise cuando suba un nuevo vídeo que espero que sea en breve y con novedades y nada por hoy es todo espero que estéis todas y todos bien y que esto ya se vaya acabando y todos podamos salir seguros a la calle sin miedo y sin problemas aunque creo que esto va para largo pero bueno que no se pierda la esperanza sobre todo mantener una actitud positiva no os agobiéis y bueno aprovechad este parón para recargar pilas y hacer cositas interesantes que os mantengan activos y os mantengan un poco de buen humor y espero que no haya problemas si os da que habéis tenido algún problema con el bicho este ya lo siento muchísimo de en serio esto es horrible pero bueno a ver esperemos que no bueno pues nada por hoy es todo y nada nos vemos en el próximo vídeo cuidaos mucho chao